¿Cuál fue tu sorpresa cuando llegué? Ahí estuvieron pasando todos los días todo lo que fue el embate del huracán Y pues mi sorpresa cuando llegué que era una señora que estaba en estado Tenía tres menores, chiquitos como de uno de meses, uno de meses, uno de un año y otro de dos años En la mera orilla del río, con un solo colchón y una lámina encima del colchón Y nos sujetamos unos árboles, ahí estuvieron pasando todos los días todo lo que fue el embate del huracán ¿De qué comunidad hablamos? No tengo el nombre, sí es más arriba, entrando de Santiago hacia arriba Y dije yo, oye, pues no había manera de comunicar Sabíamos que teníamos el reporte, ese día tuvimos el reporte de las personas esas ahí Y decidimos inmediato, mis superiores me indicaron que me dirigiera a Santiago Y fui, pero no me esperaba con ese cuadro Dije yo, ¿cómo es posible los niños? Y yo preguntaba, luego el señor estaba ahí, me decía yo Es que el señor para poder ir a pedir ayuda tenía que treparse una montaña Y era mucho lo que iba a caminar Y dejó a su familia para pedir apoyo Y ya busqué yo una manera de, para meter el helicóptero Y encontré el área para meter el helicóptero Pero en ese tiempo ya estaba oscureciendo demasiado pronto Y tuvimos que emplear otra técnica, otra técnica para extracción de las personas seguras Y ya se, porque estaba alterada, pues no tenía nada que comer ya los niños No tenían agua, agua era del agua sucia que estaban ahí agarrando Y pues ni cómo hervirla me decía De hecho cuando sobrevuelo, cuando vamos a incendios Ahorita sobrevolamos esa área Veo y me recuerdo mucho, veo la imagen del río Y ya no veo esa gente ahí Ya no veo esa casita Ya no veo ahí gente Pero sí me viene al recuerdo, a la imagen De cuando llegué y estaba la señora con sus tres niños Quien estaba todavía